¿Qué es la fuerza del mal? Es una mujer de tales años española que necesita hacerle una consulta muy importante al hombre que da estas conferencias. He buscado por todas partes y he leído que alguien daba a otro alguien este correo. Es usted el conferenciante de este vídeo. Es el vídeo del misterio del Vaticano y el XIII, que es la tercera conferencia que dimos de la serie El Gran Engaño. Y si no es usted, podría contactarme con él. Es por un asunto grave. Muchísimas gracias de antemano. Y si no es usted, le ruego me disculpe. Pues sí, era yo. Y rápidamente le contesté. Hola, qué alegría. Luego me responde ella. Aquí estoy terminando la tercera parte de lo del Vaticano. Estoy enganchada completamente a las conferencias. Ya he visto un montón. Y uf, lo de la Nueva Jerusalén. Ya es que lloro y to. Bien, para los que no seáis de España, cuando se dice y to, quiere decir y todo, lo que pasa es que es una forma más del sur de España, pero que se ha extendido por todas partes abreviando y graciosa. Bueno, pues es que verá, yo pensaba que usted era sacerdote. No. Yo es que soy católica. Bueno, como todo el mundo. Y pasé por una experiencia en la vida horrible que no le recomiendo ni a mi peor enemigo. Y aún no he terminado de salir. Se lo voy a contar porque sé que usted me va a creer. Oyéndole hablar, sé que usted cree en el mal. A mí desde pequeña un familiar mío me hacía magia. Y desde los 15 años me enfermaba de cosas que ningún médico lograba encontrar. Y yo iba cada vez a peor. Y al final lo típico que te envían al psiquiatra y te forran a medicación. Y así durante años. Y yo de mal en peor. Temporadas mal y temporadas peor que mal. Y en un momento de mi vida me enamoré de un chico. Y a ese familiar mío no le gustó nada. Y se fue a una santera. Y a mí me dieron a guardar una bolsa de tela. Y me dijeron que era un amuleto para darme suerte en los exámenes. Y yo en mi ignorancia completa y absoluta me lo guardé. Y ahí empezó mi pesadilla. Lo mío es tan largo de contar como sus conferencias. Me tendría que grabar 5 o 6 partes de esas de vídeo de YouTube, pero resumiré. Simpática lo es. En medio de todo ese caos, en mi casa empezaron a pasar cosas muy malas. Y yo pedí ayuda en mi parroquia, pero no me ayudaron. Me llamaron loca tarada, pero no me ayudó nadie. Entonces, desesperada y enferma, reapareció en mi vida una chica que había estudiado conmigo en el colegio. Y me dijo que ella desde pequeña tenía un don. Que no teníamos las otras niñas. Que ella era médium y que veía cosas que otros no veían. Y me dijo que seguramente que mi problema en casa era de índole espiritual. Y ella vino a mi casa y algo hizo y la cosa aparentemente mejoró. Luego me contó que ella era maestra de una cosa llamada Reiki. Y que era una energía que supuestamente salía de la Tierra. Y bueno, empezó a hablarme de chakras, de auras y de todas esas cosas. Que no sé si usted conocerá. Pero que son ya lo que falta para completar el engaño del nuevo orden mundial. Bien, supongo que es que ella no ha llegado a la serie de las puertas dimensionales porque allí lo hemos tratado bastante ampliamente. Pero bien, eso aún da más peso a lo que vais a ver que ella cuenta. Y yo como no tenía ni idea, pues me metí en ese mundo de energías, Reiki, sanaciones, meditaciones trascendentales, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el cuello. Y lo que hice fue rematarla. Y al año y pico, pues terminé de abrirle la puerta al maligno. Ya ves, habla de abrir la puerta al maligno. Y supongo que no ha visto la serie de puertas dimensionales. Y empecé con un dolor pinchazo cerca de un ovario. De ahí empecé a notar algo dentro de mis riñones. Descargas eléctricas, dolor agudo, sensaciones corporales de película de terror. Y como usted es listo y sobradamente preparado, bueno, eso lo dice ella, imagino que ya habrá llegado a la conclusión de cuál fue mi problema. Pues ese bicho me dejó completamente paralizada en una cama y a punto de morir, sin que ningún médico supiera lo que me pasaba. Y bueno, esto es muy, muy resumido. Pero tardamos meses hasta que llegó a mis manos un libro que escribió un sacerdote exorcista, que hablaba de todas estas cosas. Y ahí fue cuando yo entendí que la maestra de Reiki tenía una posesión demoníaca y que me la había contagiado. Y fue cuando aprendí que no existe la reencarnación, ni los supuestos guías de la luz, ni nada de lo que vende la nueva era, que es la nueva religión que pretenden imponernos y que detrás está el amigo 666, el de siempre. Así que yo doy fe de que el demonio existe. De la cama en siete sesiones consiguieron sentarme en una silla de ruedas. Me tuvieron que bañar en agua bendita y rezarme rituales larguísimos en latín. Y bueno, pues lo de siempre. Ya sabéis que estos son los procesos de exorcismos católicos. Y el 15 de agosto, el 15 de agosto no os recuerda a ninguna festividad. La madre de Dios de agosto, ¿le llaman? Pude deshacerme de la silla de ruedas y volver a empezar a aprender a andar. Y así muy poco a poco y hasta ahora que ya camino, pero aún no estoy liberada del todo. Aún tengo molestias, hormigueos, descargas eléctricas y más cosas muy largas de contar. Y yo contactaba con usted porque hasta ahora yo fui educada en ambiente católico. Bueno, yo después de confirmarme con 17 años, me fui alejando y llevé una vida completamente de atea practicante, como yo digo. Jejeje. Por eso la magia me afectó tanto. Y la iglesia católica es lo peor para todo porque los propios obispos no creen en el mal. Ahora estoy luchando para que me pongan un exorcista en mi diócesis. Y todas las puertas me las cierran en la cara. Llevo meses peleándome sola contra viento y marea. El libro que sacó el exorcista advirtiendo sobre estas cosas y con la buena intención de ayudar, pues lo de siempre, que se lo desprestigian y se burlan de él y encima ahora es perseguido, igual que como pasa con la Biblia. Y bueno, pues por eso yo lo buscaba por si usted pudiera darme una solución a mi problema. En la iglesia protestante, porque yo soy completamente analfabeta. Leo por ahí que sois considerados como secta. Jejeje. Pues que vivan las sectas y servís para que alguien como yo haya despertado y haya visto todo tan claro y tan bien explicado. Porque yo intenté leer la Biblia varias veces, pero uff, imposible. Pero es que usted, bueno, va al grano, etcétera, etcétera. Y me da hasta miedo que lo haga a cara descubierta porque encima lo pueden buscar, lo pueden matar o encerrarlo y tirar la llave al Mediterráneo. Bueno, pues qué ilusión. No, la verdad es que no mucha. Sé que es un hombre de fe y que sabe que esta no es la verdadera vida y que si muere así sería un mártir y su alma sería a buen sitio y en esas estoy yo. Bueno, espero que eso no llegue a suceder. Me gustaría amarse de los 144.000, que llegue a estar en pie hasta que Cristo vuelva. Pero Dios dirá. Estoy dispuesta a desenmascarar toda la porquería esta del Reiki y demás. No sé si ha notado que ahora está de moda, proliferan las escuelas de Reiki, yoga y meditación por doquier como quien monta una churrería. Ahora, después de haber estado un año y medio enfermísima y de llegar a notar cuando un pan está bendecido y cuando no, y distinguir el agua bendita con ritual corto, el agua bendecida con ritual romano antiguo y el agua bendita para bautismo, me podría contar cosas realmente fantásticas. Bien, ya os estáis dando cuenta de que ella está hablando de dos tipos de rituales, el antiguo y el moderno, dentro del catolicismo, también para hacer exorcismos. Y ella nota una serie de cosas. Hoy mismo me ha vuelto a responder ante algo que yo le he dicho, no lo he incluido aquí, porque ya no ha dado tiempo, pero evidentemente deberemos tener una conversación un poco extensa, porque ella aún, claro, no sabe más, y cree que hay cosas ciertas como el agua bendita. Hoy, bueno, ya os lo anticipo ahora, evidentemente le he respondido de que no existe el agua bendita. Esto es una patraña más satánica, que evidentemente forma parte de rituales, que no son precisamente los de Dios. ¿Sabe que han cambiado los rituales y que desde hace unos años ya no están bautizando correctamente a los niños? Bueno, es que en verdad, como hoy hemos presentado en la predicación del estudio bíblico sobre el bautismo, jamás se debería bautizar a los niños. El bautismo es por inmersión, y es cuando uno es consciente de que ha pecado y quiere una transformación en su vida, y acepta ser muerto, sepultado con la muerte de Cristo, y participar de la resurrección suya, cambiando a una nueva vida. Por tanto, el bautismo de niños es una solemne cosa extraña a Dios. Ni están dando la absolución correcta cuando uno se va a confesar. Bueno, tampoco hay que irse a confesar a nadie. Hay que ir directamente a Dios en oración. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Esta es otra falsa enseñanza del catolicismo, que ha servido para ser el mayor centro de espionaje de toda la historia, los confesionarios, entre otras cosas. Gracias. 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 Gracias.